Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte, ten más cuidado Quizás no lo verás volver ¿Por qué realmente tengo yo? Un corazón elástico Mordiendo polvo una vez más ¿Y cómo conquisto el amor? Si ya nadie a mi lado está En esta guerra armas no tengo No quiero todo, todo hasta el fin Pude mi bandera levantar Pero muerdo polvo otra vez más En nadie más puedo confiar ¿Qué increíble soy? Hoy lo luchando por ti Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte, ten más cuidado Quizás no lo verás volver ¿Por qué realmente tengo yo? Un corazón elástico Un corazón elástico Un corazón elástico La noche pasa rápido Los ojos no puedo cerrar Camino sobre el fuego Para salvar la humanidad Mi vida es mala pero aún así Estoy tratando de luchar Estoy tratando de luchar Y otro ha mordido el polvo ya Cayó un elegido más Inquedrable soy Hoy luchando por ti Por ti, por ti Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espada lo podrá romper Tu espada lo podrá romper Cuando lo estiras fuerte, ten más cuidado Quizás no lo verás volver ¿Por qué realmente tengo yo? Un corazón elástico Tan fuerte es mi corazón elástico Tu espalda